Quiero aprender a volar y si tú me besas yo toco las nubes Omar Gélez nos cantó con el alma cada letra de su obra musical y hoy despedirlo del mundo terrenal cuesta mil veces más porque era en esencia un ser humano sin igual Y dejó a mi madre, no lo culpo yo Porque uno piensa una cosa y otra muy distinta siente el corazón Cada canción suya le daba color a quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con él en los caminos de la vida Y otras veces nos enseñó que los días pueden pintarse a blanco y negro para valorar a las personas Era un genio con el acordeón y un ángel que daba vida al vallenato Tanto así que llevó este género por todo el mundo dejando una estela de seguidores Que hoy lamentamos su partida Por siempre en nuestra vida, en nuestro universo vallenato Maestro, juglar, amigo Omar Gélez Nos dejas el corazón chiquitico, como duele tu partida Te ama el universo del vallenato Grande Omar Gélez, por siempre grande ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato Instalable con garantía Que acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo ¡Gol!